Hola amigos de Informativo Perú, los congresistas de la República le gritaron renuncia corrupto al presidente Pedro Castillo. Más detalles en el siguiente video. Fuera delincuenta, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Lárgate, corrupto, choro. Lárgate. Fuera, lárgate. ¿Qué tal amigos de Informativo Perú? Bueno, le contamos que el día de hoy, pues, en el mensaje presidencial y al finalizar el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo, un grupo de congresistas de la oposición le gritaron y le dijeron de todo al presidente Castillo, desde renuncia Castillo, lárgate cobarde y mucho más. Justicia. No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. Renuncia, corrupto, renuncia. Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo, haga entrega a los muchos de los niños. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva el pueblo peruano! ...contestan con respeto y buena manera durante las sesiones está facultado para B. imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su asistir, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. El presidente de la República está terminando su mensaje al Congreso en medio de un sector de congresistas que le piden su renuncia y del otro lado responden también los congresistas que rechazan estas actitudes. Parte del gabinete también se sumó, digamos, al lado que respalda el presidente de la República, obviamente, que en estos momentos ya se despide. Su familia en el balcón sacó pañuelos blancos, los agitó por breves momentos mientras continúan las protestas aquí en el hemiciclo del Congreso. Justo cuando el presidente terminaba de dar este mensaje en el cual hizo un llamado a quienes se encuentran prófugos de la justicia y también acompañaba otro pedido respecto a los proyectos de ley que ha presentado ante el Congreso de la República en distintas materias, uno referido a la minería legal y otro a los delitos de hurto y receptación. El presidente de la República se encuentra, pues, rodeado de los ministros de Estado y en estos momentos él recibe el respaldo de su gabinete antes de abandonar el hemiciclo. En medio de protestas también hay que señalar que al inicio del mensaje varios legisladores se retiraron, los legisladores de Avanza País, también de Fuerza Popular algunos le dieron la espalda desde sus curules. Muy bien, amigos de Informativo Perú, hemos visto, pues, todos el día de hoy el mensaje presidencial de Pedro Castillo. Ha dejado mucho que desear, ¿no? El mensaje presidencial producto de ello, pues, ha sido la indignación también de los congresistas de la República que han estado, pues, a viva voz gritándole de todo al mandatario peruano. Pero no solo en el Congreso ha pasado esto, en las calles también hemos visto que el pueblo, pues, pedía la renuncia del mandatario peruano Pedro Castillo. ¡Fuera de mi puerta! ¡Ahí se va, ahí se va, ahí se va! ¡Lárgate, corrupto, choro! ¡Lárgate! ¡Fuera, lárgate! ¡Fuera, fuera, 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 fuera. Gracias por ver el video. Muy bien amigos de Informativo Perú, ¿y tú qué opinas del mensaje presidencial? ¿Justifica la reacción de los congresistas de oposición, pues, quienes le dijeron, pues, de todo al presidente Castillo? Déjanos tus comentarios y no te olvides de compartir este video.